¿Tuviste una escena ahí con tu padre que yo la viví personalmente con algún familiar también y que es muy fuerte? Que es cuando fuiste a saludar a tu padre. Sí, sí Marcelo, fui a saludarlo al hospital porque ya estaba súper mal. Y bueno, yo creo que mi madre ya sabía lo que se venía. Y me llevó a saludar a papá para que se ponga bien. Vamos a ver a papi para que se ponga bien, que le platiques y lo animes. Y entonces yo voy, chiquitita, lo veo a él conectado con tubos y máquinas y todo. Y voy y le cuento, no sé, algo de la escuela, le doy un beso, lo abrazo, le digo te amo. Y cuando me volteo y me estoy yendo, todas las máquinas empiezan. Me sacan, entran los doctores, papá, papá. Ay, papá se murió. Yo siempre pensé que por mi beso de amor había yo provocado la muerte del hombre que amaba. Entonces eso a mí me costó muchos años de terapia, que yo creo en la terapia como una panacea. De entender que no fue mi culpa, de entender que los patrones que yo buscaba de los hombres eran patrón equivocado para sanar a esa niña y de dejar ir eso. Tal vez podés interpretarlo como que él te estaba esperando para irse. Exacto, pero ahora lo entiendo. Claro. En aquel momento de chiquilla y de jovencita nunca lo entendí. Tenías seis años. Tenía seis años. No olvido.